Guillermo, huye, cómprate unas cuatro cahuamas pa' empezar Llegamos de quincenias pegándole a la piscera Plebes no tenemos luchas, son muchas las desveladas Pero como eres quincera, hay que piscar no la raya Desde diciembre piscamos, locamos y nos jugamos No la navegamos todos de eso, ni cuenta los dados Pa' cuando llega la sed, ya remo el bote y el mano Piscar comer y piscar, piscar dormir y piscar Así se nos van los meses piscando en cualquier lugar Ahí llegaron las flemitas y traen ganas de tomar Hay que llenar la hielera pa' piscar, piscar, piscar Hay que llenar la hielera pa' piscar, piscar, piscar El alcohol me cae muy gozo porque acabo con mi padre Por esa misma razón y el alcohol quiero acabarme Ando ajustándole puentes, yo mismo voy a vengarme Entre colectos en odio y un pasado y rehabilitado Pero me corrieron pronto, yo no les me han aguantado Si me aburre la terapia, iba y traigo un 24 Piscar comer y piscar, piscar dormir y piscar Así se nos van los meses piscando en cualquier lugar Ahí llegaron las flemitas y traen ganas de tomar Hay que llenar la hielera pa' piscar, piscar, piscar Hay que llenar la hielera pa' piscar, piscar, piscar Piscar, 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 piscar La que siguen pa' piscar Piscar, piscar, piscar Piscar, piscar, piscar Piscar, piscar, piscar Así se nos van los meses piscando en cualquier lugar Ahí llegaron las flemitas y traen ganas de tomar Hay que llenar la hielera pa' vistear, vistear, vistear Hay que llenar la hielera pa' vistear, vistear, vistear